La carrera de terapia ocupacional Las prácticas clínicas e internados las desarrollo en una amplia red de hospitales y clínicas públicas y privadas, tanto en Santiago como en regiones. Además, tenemos una infraestructura de primer nivel, como talleres de actividades terapéuticas y órtesis, sala multiuso para actividad corporal, sala de actividad de la vida diaria y integración sensorial y sala espejo para entrevistas. Además, en la mayor existe libertad de cátedra, pues somos laicos y pluralistas, lo que nos permite a mí y a mis compañeros poder debatir con nuestros profesores todos los temas éticos que afectan al quehacer de nuestra profesión. Y nuestra empleabilidad es del 92% al primer año de titulación. En la mayor me formo con un sólido espíritu emprendedor, el seño que me acompañará durante toda mi carrera. Soy terapeuta ocupacional. Soy de la mayor.